La policía de Sabana de Torres conoció un caso de abandono animal donde un canino en condición de calle de raza criolla se encontraba con problemas de salud. El estado del canino era lamentable y presentaba problemas de moquillo, desnutrición y heridas abiertas con avanzado estado de infección, especialmente en su columna vertebral, afectando su movilidad. Los uniformados con apoyo de la ciudadanía brindaron la valoración, atención médica veterinaria y los tratamientos que el canino requería con urgencia. Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del municipio de Sabana de Torres y en coordinación con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Y gracias a la información suministrada por la comunidad, se logra el rescate de ser un canino criollo, el cual se encontraba abandonado al costado de una vía y con laceraciones en su cuerpo. Lo trasladamos hasta la veterinaria Agromascota, quien siempre nos brinda la colaboración a la Policía Nacional. Y gracias a la señora Sandra Barrera, que de buen corazón asume los gastos médicos veterinarios y posterior decide adoptar este hermoso canino. El Departamento de Policía Santander, a través de su Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, adelantará un proceso de adopción con el fin de que esta mascota tenga un hogar digno para con los cuidados y atenciones que demanda ahora.